Para, arriendo Ok, segunda batalla de la noche Aiko, Fly y Parca Se lo vamos en 3, 2, 1, dale Estoy cansado, tengo que ir en contra de mares Los mismos personajes, pero distintos lugares Me cansa eso, de que siempre me hagan el pare Ahora ya te elegí, párate con chatubares Igual, para, si en el mar yo soy el rey No eres solo un simple pejerrey Voy a comerme una gomita Fini Porque me trajeron a los dentistas de Timi El organizador de Finnojo, Pinedini Quecero Me pregunta a Aiko, ¿a quién le vas a chupar la pinga primero? Y, porque ni me acerco Parca, para con los porquis Por eso nos lo invito, Demis Perco Demis Perco, me acupo a Finno yo primero Y por mi mención se decidí, soy chacanero Por eso, hermano, como yo, entrado Tú eres Aiko, viejo y fracasado Viejo y fracasado Yo no me agilo, siempre le meto tranquilo Ando con los porquis, se venden por kilo Tú no sabes, estamos metidos en el desarrollo Tú estás en copas, pero yo en pollo Oye, hermano, yo vengo siempre el improvisado Mi casa tiene un alguien pelado, todo chino Yo estoy personificado ¿Viste? ¿Qué chucha ha pasado? Nadie te grita, chivolo de mierda ¿Viste? El norte serio, te ha cagado No, no es el norte serio, es que serio no es del corte Doy un porte en medio La gente sabe, cambió el hemisferio Por eso no me importa si no me he desarrollado Porque no es el grito, yo mismo me he apoyado Pero si me da un espejo Porque dice que acá te ves Así se ve la inteligencia, pero así la estupidez Yo soy un tipo sorprendente La idiotez no se te va a ir Así te saquen los lentes Bueno, me saco los lentes Pero igualito yo fumo hierba Y tu subconsciente te dice Ya no rapes, mierda Porque estás palteando, chivolo Con chatumari por ser soplón Pronto te vas a quedar solo ¡Lievo! Métalo y sácalo, mano Ok, señores, jurados Ustedes siguen que pasen la siguiente ronda La cuente de 3, 2, 1 ¡Icon! Ok, se la lleva Floyd Cuente la mano para Icon y Parca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.